Bueno, señores, vamos a hablar con un tandilense que hace 17 años vive en Suiza. Exactamente. Y yo voy a saludar a su hijo porque me acabo de tener que habla francés. ¿Cómo se va? Bienvenida a Tandil. ¿Cómo te llamas? Yanis. Yanis. ¿Se va bien? Sí. Sí. ¿Ton frère? Ta soeur. Ah, soeur. Uy, perdona. Yo le pregunto si tiene su hermana. Sí. Primero, antes que nada, gracias Cecilia, gracias Claudio por darme esta oportunidad de hablar. Y bueno, conozco un poco en resumen de esta historia. Y sí, hoy no vino, justo mi hija estaba un poquito mala y no estaba. O sea que hoy no vino. Mala, mirá cómo se le ha pegado, enferma. Claro, está un poquito enferma. Y no pudo venir. Sí. Bueno, entonces nos mandó a nosotros. Nos mandó, a los hombres nos mandó. Y sí, somos los que nos ocupamos. Bueno, Gustavo, contanos un poco tu historia. Esto que decíamos que hace 17 años decidiste emigrar. Contanos un poco cómo es tu historia. Bueno, la historia ya venía un poquito de antes. Ya venía en el año 89, 90. Yo estuve tres años, primera vez en Suiza. Como todos a esa época nos lanzamos para buscar un futuro o algo que nos saliera de acá del país, salir un poquito adelante. Y bueno, estuve tres años, luego volví. Y en el año 2002 se dio la oportunidad de nuevo de volver a Suiza. Y bueno, como ya me conocían, ya me conocían como era, como persona, como trabajaba, y me dieron la oportunidad de ir de nuevo. Y desde ese momento, desde el 1 de mayo de 2002, seguimos hasta hoy. Qué época justamente para el país, ¿no? Donde mucha gente tomó las mismas decisiones. Por supuesto, por supuesto. Estábamos en un momento, yo me acuerdo en el año 2000, en esa época, yo estaba en el sur, estaba en Ushuaia, estaba trabajando en Ushuaia. Y bueno, y todo, a veces también el azar, o sea, cuenta en todo esto. Y había una familia que justamente venía de Suiza y me invitó de nuevo a ir. Y por eso se dio la posibilidad de ir en el año 2002. Y bueno, y hasta hoy quedamos, bueno, por todo, por la sociedad, no sé si es muy diferente aquí, pero bueno, la cultura que tienen, el respeto que hay entre las personas de uno a otro, eso cambió mucho en mi decisión de quedarme. ¿Vos, la mamá de los nenes es argentina o es de allá? No, la mamá de los chicos es marroquí, viene de Casablanca. Y nos conocimos en el año 2003, 2004, en Suiza, trabajando juntos. Y bueno. ¿Qué hacías ahí? Yo me, bueno, como todo me fui trabajando, como lavacopas hubiéramos dicho, porque yo estuve varios años, estuve en situación un poco delicada, en situación ilegal, mientras que se iban haciendo mis papeles de nacionalidad italiana. Eso también fue una gran ayuda de Diego Blundo. Mirá. Diego me ayudó muchísimo con los papeles, también estuvo mi madre, que luchó muchísimo por eso, que me ayudaban de acá. Y yo de allá, que iba hasta encontrar el pueblo de mis orígenes, fue difícil después rectificar los nombres, ponerlos como correspondía, para recibir una nacionalidad italiana. Claro, porque, ¿cuál era tu original apellido italiano? Mi documento aquí era con doble CHI, o sea, Macchi. Correcto. Y el original era Machin. 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 Mirá vos, y cuando vinieron tus abuelos serían... En el año 1883, más o menos, o 85, vino mi bisabuelo de Italia, del norte de Italia, de Prato Cárnico, que es un pueblito muy chiquito entre la frontera de Austria con Eslovenia. Salió de Génova y decidió decaer aquí, en Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires mi abuelo, pasó mi segunda generación, en el trabajo se fueron cambiando los apellidos y cayó como Macchi, pero era Machin. El nombre de... el original era Machin. ¿Y cuánto tiempo, hasta que lograste conseguir la ciudadanía, o cuánto tiempo estuviste ilegal? Ocho años. Ocho años. Ah, mucho tiempo. Ocho años. O sea que no podías salir, porque si salía no podía entrar. Sí, se puede salir, se puede salir. Ah, se puede salir. Todo, todo. Depende de cómo te comportes en la vida. Suiza tiene un sistema que parece que nada se ve, pero todo se ve. Todos saben cómo estás, en la situación que estás. Pero no... Como vos trabajabas. Claro, trabajaba, tenía... Yo estaba bien, o sea, como persona, ya me conocían varias personas como era, y eso ayuda bastante. ¿Y cuántos trabajos hiciste? Mira, todo siempre en la restauración. Después estudié como cocinero, yo recibí un título como cocinero allá, que te cega a mejorar tu situación financiera, lógicamente. Por estudio se mejora siempre. Si estudias en Suiza, siempre vas mejorando. Exactamente. Estamos hablando con Gustavo Machi, un dandilense que hace 17 años vive en Suiza. Hoy por hoy, para un argentino que quiera hacer lo que hiciste vos hace 17 años, es muy difícil. Ya los chicos, inclusive hasta por el nivel cultural, los chicos salen, si no me equivoco, con tres idiomas de la escuela. Claro. Depende de la zona de Suiza que estés, si estás en la Suiza francesa, italiana o alemana. Exacto. Salen cada, digamos, en cada región ya con el idioma cercano a... bueno, ustedes están cerca de Francia, por eso... Exacto. Hablamos francés y si no, la gran parte de Suiza es la parte alemana. Hablan alemán y muy pequeño abajo, que es la parte del sur de Suiza, que hablan italiano. Correcto. ¿Y vos sabías idioma o...? No sabía nada. Ay, ¿cómo...? O sea, sabía lo que hacíamos en una escuela secundaria. Claro. Que no era una luz, te digo, pero bueno, no... ¿Y cómo...? ¿Por qué Suiza? ¿Por qué Suiza? Fue, bueno, gracias a un conocido, un amigo que vino primero, porque todos los que íbamos llegando a Suiza era tipo como cadena, iba llegando uno... Le abría las puertas al otro. Entonces tenías que ser, tenías que ser un... tenías que trabajar o ser una buena persona para que pidieran por un argentino. El argentino es muy... se adapta muy bien, muy bien a la sociedad. Bueno, es lo que está pasando en este momento ahora también. Los argentinos que van a algún país europeo, como se necesita mano de obra, como decís vos, para lavar copas, porque la mayoría están con estudios, me contaban que son muy bien vistos los argentinos. Muy bien, sí. Lo que no quieren hacer acá, allá trabajan todo el día. Claro, bueno, pero yo recuerdo mi primer sueldo cuando llegué, eran 600, 700 dólares. Te hablo año 89, yo digo, eso, tendrás cuenta. Y después íbamos, sí, se va progresando, ibas con gusto, te respetaban. Y cuando hay respeto, cuando vos trabajás, siempre te dicen, cuando falta año, es que conoces a alguien. Y hice, de esa manera traje a Suiza a un chico también que era de Ushuaia. Y lo hice trabajar allá, y ahora está fincado en Suiza, está casado con una chica española, tiene dos hijos, y está muy bien. Y bueno, siempre el argentino que está allá, está bien visto. Lleva otro. Siempre está visto. Y da la posibilidad que venga otro, y ya saben cómo somos. Nos adaptamos muy bien a la sociedad. Suiza les gusta cómo somos, porque tenemos la parte latina, que eso les encanta, y después ven que cuando hay que trabajar, se trabaja, pero si no, es eso lo que les interesa bien a la gente. Y a ver, el niño, ¿con ese bula, Jantín? ¿Ya conocías la argentina? No. No. Vino muy pequeño, él vino una vez cuando era muy chiquitito, empezó a caminar acá. Ah, mirá. Con la abuela. La gran mera. La gran mera, exacto. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama la abuela? La abuela Elba. ¿Elba? Ah, besos. Debe estar contenta, Elba. Debe estar contenta. Gustavo, le querías mandar a tu madre un saludo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Le quiero mandar un fuerte, fuerte beso a mi mamá, que en este momento, bueno, a causa de la salud, en los años que pasa, está un poquito flojita, pero bueno, con esto le vamos a dar un buen empujón para que vaya para adelante, para que vaya para adelante, por supuesto, también a mi hermana Diana, que es espectacular. Yo estando allá, ella se ocupa todo el tiempo de ella, es una genia. Ella va para adelante, bueno, y también para mis sobrinos y para las chicas que la cuidan, Betty, Eli, Elsa, que son unas... ya vienen a ser parte de la familia porque están siempre en casa y cuidan a las personas que están en esa situación, pero también tienen ese amor que, bueno, que no hay palabras a veces de agradecimiento. Por eso le agradezco a todos ellos que cuando yo estoy allá, ellos me tienen todo controlado, vamos a decir. Acá, José María Fernández decía, saludos al Indio Machi. ¿Por qué al Indio Machi? Mirá, bueno, en el año 80, no sé si se acuerdan, nos acordamos, en la época de los New Romantic. ¿Era la época de la Melena? Sí, New Romantic, pelos parados con gel, toda la época de Cure, Soda Estéreo, todo eso. ¿Lanchita o Toca se hacían los varones? No, pero ya era un poquito antiguo. ¡Ah! No, 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 no. Mirá, mirá. Eso, no, 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 época de año 80, viste, año Soda Estéreo, de Cure, estaba esa época, esa movida, y por eso, usar los pelos con gel y todo, y siempre yo eso, al negro por supuesto, trabajé un tiempo a los piletones del dique. Mirá. Con varios amigos que quedaron allá, Diego Soyazo, no me acuerdo bien ahora, bueno, muchos amigos, y ahí es donde vino estos amigos, que siempre aparecían nuevos, viste, y fuimos guardando esa amistad en el correr de los años, y mismo hoy nos encontramos en el centro o por Facebook, siempre nos mandamos mensajes, y eso siempre hace que no pierda de dónde vine. O sea, mismo que esté a 12.000 kilómetros de distancia, eso no lo pierdo. Bueno, ahora tenés que decir, recibo invitaciones para ir a comer. No, mirá, ya estoy muy poquito porque ya mañana nos vamos temprano de nuevo, estuve solamente por dos semanas a causa de las vacaciones de los chicos de las vacaciones de otoño, de allá, y ellos el lunes comienzan. O sea, fue muy cortito, pero bueno, ya veré el próximo año seguramente. ¿Tú vas a leer a la montaña? ¿Tú vas a leer a la montaña? Sí, fue a la sierra. Sí, muy bien. ¿Te ves la montaña? Decirle todo lo que conociste, a ver, ¿dónde fuiste? No se encontraba, ¿qué era lo que decimos fotos? Los dinosaurios, ¿no? ¡Ah, el parque! El parque. De los dinosaurios. Llevando fotos para los compañeros de escuela, todo. Está muy, bueno, les gusta porque después van y exponen un poco, cuentan todo lo que es aquí. Claro. Pero bueno, estamos muy contentos de haber llegado. ¿Cómo es la vida, Gustavo, cómo es la vida en Suiza? Porque vos hablabas que te sorprendió tu primer sueldo, pero ¿qué pasa con el costo de vida? Porque debe ser caro vivir ahí. Claro. Un país, un pueblo muy ordenado. Contanos un poquito de la idiosincrasia. Bueno, vamos a hablar más o menos del presente. Dale. Porque hay un problema que es cultural allá. Allá empezamos y llegas la primera vez, el gran choque es cuando ves que la gente te saluda o te dice hola, ¿qué tal? Por supuesto en francés, te saluda, mismo que no los conozcas. Generalmente son las personas mayores. Y de ahí ves que hay un respeto. En todo hay un respeto, hay límites. En la escuela misma, lo que me sorprendió mucho, que no eran escuelas como las escuelas que yo hice y que conozco, por ejemplo, la 11, la escuela 21, técnica, que tienen los recreos a la parte de atrás, cerrados. El patio de atrás. El patio de atrás. Todos los patios, la mayoría, diría el total de las escuelas en Suiza, están las escuelas y los patios están en frente. O sea... Ah, en frente. Quiere decir que vos cuando estás en la calle, podés pasar y vos ves los recreos de los chicos. Bueno, es un poco loco porque, bueno, parece que los chicos se pueden escapar si estamos con, viste, la famosa era rateada, pero no. Allá los chicos quedan en su lugar. La educación, hay una base muy grande que es la educación. Y el respeto que hay de los más chicos a los más grandes. A los abuelos principalmente. Culturalmente, ellos tienen mucho respeto y se ve, eso se ve en el gran choque para nosotros, culturalmente fue eso. Gustavo, los otros días escuchaba a alguien que analizaba la situación, la idiosincrasia del argentino, que con tantas crisis recurrentes, terminamos siendo personas creativas, creativas en todo, creativas para llegar a fin de mes, creativas en los negocios, siempre con un espíritu de resiliencia. Y que en países donde todo está tan, tan ordenado, hay muchas personas con depresión porque como que todo está tan ordenado que la vida no les da desafíos. ¿Pasa eso en Suiza? Pasa, pasa, sí. Hay mucha gente que es así. Muchos chicos, porque allá trabajamos con chicos que se hacen aprendizajes para, por ejemplo, en mi caso, en la cocina, en la restauración, hacen aprendizajes por tres años. Vienen hace primer año, segundo y tercero con nosotros. Los vamos formando para que ellos mismos se reinserten en el mercado laboral y así todo eso, claro, que se vaya formando las nuevas bases de gente joven que vaya a trabajar. Y los jóvenes principalmente, hay un caso que me toca, que estuvo trabajando y está trabajando ahora conmigo, tenía problemas de depresión, un muchacho, hablo de 17 años debe tener, y tienen problemas de depresión y también tienen todo, pero bueno, tienen problemas de depresión, también hay problemas de drogas, también, es muy fácil llegar a la droga ya, pero también está la formación de la familia. Si lo forman bien, llegan bien. Pero también tienen problemas de depresión, hay suicidios, como decís, tienen todo y escuchás a veces que se suicidan. Yo eso me ha tocado muy cerca porque lo he visto. Claro, como el no tener sobresaltos tampoco garantiza. Claro, y ver que estamos nosotros aquí, por ejemplo, cuando uno que estuvo a Argentina y que pasó lo que pasó, dices, ¿se van a suicidar por eso? Claro. Claro, venimos con tantos golpes de este país y que vas a Suiza y... Todo funciona. Todo funciona, es todo. ¿Y qué te permite, digamos, un sueldo como el que vos tenés en un restaurante? ¿Qué te permite hacer? ¿Cómo te permite vivir? No sé, viajan de vez en cuando, van a las montañas, el sistema de, no sé, el ferrocarril en Suiza es impresionante. Sí, sí. ¿Se puede, no se puede, es caro? ¿Se juntan con amigos? Bueno, sí, sí. Ahora vamos a decir, en el, por ejemplo, los viajes, los trenes, el medio de colectivo es caro, pero son buenos. Eso quiere decir que, por ejemplo... Pero es caro para el que vive ahí también. Claro, pero te dan beneficios. Hay, por ejemplo, si usás el, por ejemplo, por año utilizás un abonamiento de colectivo, que allá sirve para el colectivo, para el barco, para el tren, usás un solo abonamiento y, por ejemplo, vos pagás mensualmente y al llegar a los dos meses te reintegran una parte del dinero. ¿Por qué estás utilizando un medio de transporte? Incentivan a que la gente deje más los autos y que utilice más los transportes públicos. Sí, sí. Podés vivir, por supuesto, con un sueldo mismo, trabajando en cocina, que decimos que no es el top de que ganás, pero ganás muy bien, te da el poder salir... Comprar de tu casa... Tu casa... No, casa es más difícil allá, porque te salen muchísimo, muchísimo dinero. Generalmente todos los que estamos allá, estamos alquilando, generalmente alquilamos y para poder comprar una casa es muy caro. Por eso hay mucha gente que hace, llega hasta ciertos años y luego van a hacer o se instalan o en España o en Italia, que es más accesible, o mismo en Argentina, para hacer una casa y vivir tranquilamente con algo tuyo. Y se da como acá que decís, che, venite a casa, que hacemos un asadito, una comida, nos juntamos... Sí. O está todo tan ordenado que no, que hay que acostarse a las 8, hay que cenar temprano. Y sí, sí, muchas veces eso, por eso aprovechamos los días libres. Allá había un momento en los años 80, había mucha gente que eran de Tandil, la familia Vázquez, que otro, los Maldonado, un Luis, que es hermano de Caniba, también estaba viviendo allá, está viviendo, y ellos vivieron allá y eran muchos argentinos. Después de los 90 se empezaron a ir y quedaron muy pocos ahora. Y con ellos, bueno, tratamos de reunirnos, siempre los mates, siempre tenemos nuestras pequeñas costumbres y en el verano, bueno, nos vamos al borde del lago y de vez en cuando nos hacemos nuestro asadito. Pero sí, es cierto, es más cerrado porque los horarios es diferente. Para ir cerrando ya, ¿el chocolate es un mito o es verdad que el mejor chocolate es el suizo? Yo creo que, mirá, yo creo que sí, es uno de los mejores. Tiene muy buenos chocolates, generalmente todos los que llegan allá tienen que llevar chocolate. Da la coincidencia que cuando yo vengo acá es verano, a veces traes tus chocolates y quedan... Todo de reconozco. Igual acá, de última, si volvés, Gustavo... Las ponemos en la heladera, las ponemos en la heladera. Sí, sigamos y hacemos todo un solo chocolate. ¿Y cada región de Suiza tiene sus chocolates o son más de la zona de Sur y de ahí? Sí, no, 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 casi todos son equilibrados, casi todos tienen los buenos chocolates. Rapidito, me quedó la duda, ¿el clima cómo es? Mirá, en invierno es frío, tenés a veces temperaturas bajo cero, pero ¿qué pasa? Es que a partir de diciembre comienza a nevar, o sea, diciembre, enero y febrero, son muy fríos. Pero es un frío seco. Como Suiza está rodeada de Italia, Francia, Austria, estamos rodeados, no tenemos salida al mar, es más seco. ¿Y después en verano hace calor, calor? Sí, llega en verano, 15 días que son, llegan a tocar los 37, 38 grados. Y después vuelve a bajar y la temperatura se estabiliza entre unos 28 y 30, en verano. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas contado, bueno, parte de tu historia. Gracias. Y de tenerte acá con tu hijo. ¿Cómo llama el restaurante? ¿El restaurante que yo estoy allá? Sí. Se llama Hotel Victoria. Hotel Victoria. Es un hotel de cuatro estrellas, está en una zona de montañas. Digo, por si algún día pasamos por ti. Bueno, por supuesto, a lo largo de esto, entonces, me llaman y listo. ¿Y tu plato especial cuál es? Mira. ¿Cómo decir, melusco con esto? Mira, a mí lo que me encanta siempre y a veces cuando lo puedo hacer aquí, es el pollo del curry. Allá lo llamamos emansé, emansé au curry. Emansé au curry. Emansé de voilay au curry. O sea, eso es lo que me encanta más. Pero después hay otras diferentes. A mí lo que me encanta allá es la fondue, la fondue de queso. En invierno es espectacular. Me encanta. Y siempre cuando tengo un tiempo aprovecho de ir a comer con ellos. La fondue es el clásico. Un saludo a vos a mí. ¿Cómo decís? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un saludo para todos sus amigos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yani, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Un saludo para la mamá y para toda su familia. Gracias. Les agradezco. Gustavo Machi, un tandilense que hace 17 años vive en Suiza.